4 de agosto se celebra a Santo Domingo de Guzmán y no es la excepción hacer fiesta en uno de los ocho barrios de Tepoztlán que por nombre lleva de este mártir. Con una humilidad en honor al patrono de este barrio, en donde más de un centenar de creyentes asisten a esta liturgia, amenizada con los instrumentos típicos de este pueblo, la chirimilla y el tefonazcle. Señor, en nosotros el amor por tu iglesia, cuyo servicio consagró su vida y su predicación, Santo Domingo de Guzmán, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Nuevo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Una vez concluida esta misa, se da paso a la quema de toritos de luces y dulces, amenizados con la banda de viento. Asimismo, no pueden faltar los puestos de los dulces típicos de México, como en cada fiesta de pueblo. Sin duda alguna, como ya es costumbre, en cada casa de este barrio se hace una comida para invitar a todos aquellos creyentes que visitan a Santo Domingo de Guzmán. En algunas casas hacen el típico mole rojo, pero a la casa que visitamos era mole verde, acompañado de tamales de manteca, gastronomía típica del pueblo teposteco. Para TV Noticias, Cadena Sur Multimedios, Jonathan Cortés.